Luego vienes para Jerez, te veo en 3 semanas Sí, esta semanita me ves, tío Esta semanita quedamos y nos vemos Ahora, en cuanto termine esto Voy Enchufo en el curro Doy lo que tengo que dar Y voy para Jerez Aquí son las 12 y 23, tío, eh Pues aquí son ya Las 7, tío Venga, vamos Fuera, hombre A tomar por culo Da agarrojadiza, venga, vámonos Y... Buenas tardes O no, buenos días, prácticamente Mira lo que hay ahí, ¿veis lo que hay ahí, no? Ahí está ese boss Ahí está, ese boss Aquí yo voy a ir full rápido, eh O sea, me van a dar igual estas medusas Voy a ir full rápido, tío Así te lo digo, eh Vamos a ir del tirón a por el boss O sea, me van a dar igual 800 medusas Ostras, espérate Que a lo mejor no me van a dar tan igual Ah, pues mira, sí, me dan igual Y puedo ir por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos a ver qué boss es Vamos a ver qué boss es Vamos Vamos a ver lo del tirón ¿Quién eres tú, amigo? El bastardo leonino ¿Quién eres tú, amigo? ¿Cómo estamos? Hostia Bueno, 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 bueno Empezamos duro Aúpa siempre Bueno, se la ha llevado, eh Se la ha llevado, eh Vale, vale, vale Esto es viable, eh Que de hecho, lo guapo es Que si le metes Bueno, si no le pillas en carrera, claro Yo creo que le puedo hacer a este A este ataque por la espalda o algo Uh, qué buena Buah, este es fácil, eh Este es fácil, este es fácil Uh Venga, vamos, vamos Este me lo hago a la primera, eh Porque mira No Uf Oh Te follan el caca Que va, que va Este me lo hago, eh Toma Toma Dos martillacos en la boca Que te lleva No Me he confundido No Uf No, no me lo voy a hacer a la primera Ya no me lo hago Venga, a ver Pero no creo que sea muy difícil, eh O sea, le puedo meter siempre dos golpes Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Ostras Venga Venga Le meto dos Una Y dos ¿Y le puedo meter un tercero? Sí, sí Le puedo enchufar un tercero Lo único que pasa es que me quedo sin estamina Pero le puedo meter un tercero Buah Qué mal Venga, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Venga, vale Una Dos Buah No Ostras, no me ha matado porque no ha querido, eh No Uf 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 Venga, venga Vamos, vamos Que me lo hago No Vamos Una Dos Y Tres No, que no tengo estamina Venga, vamos Tres A la primera, tío Pero bueno Un par, eh ¿Qué pasa? ¿Qué? Espadón de hoja injertada Este creo que es un Este creo que es el arma que me decía Borja Mirad qué pedazo de arma da este boss, tío Mirad qué pedazo de arma da este boss Aquí Mirad esto, tío Estilo juego de tronos total, eh Vamos Qué guapo esto, ¿no? Está bien chula, eh Bueno, pues la primera gente Ni tan mal, eh Ni tan mal, ni tan mal Ni tan mal, ni tan mal Ni tan mal Así Así da gusto, tío Hacerse este boss Buah